Hola, valientes, bienvenidos a la lectura de mañana, sábado día 4 de septiembre. Vamos a ver cómo está la energía, qué podemos anotar en ese diario mágico con el tarot Rider White. Este es el holográfico bien bonito. Y un consejo del oráculo de los ángeles de la Atlántida. Vamos a por ello. Espero que estéis bien y que hacéis un fin de semana fantástico. Vamos a por ello. A ver qué tal. Caballero de oros, 2 de oros y 3 de bastos. Es curioso porque aquí me sale, caballero de oros, que no nos vamos a querer mover, no nos va a apetecer mucho movernos hacia los demás. Pero, sin embargo, los demás sí que van a venir a nosotros. Es como un intercambio de energía. No, yo no quiero ir hacia los demás, pero que los demás vengan hacia mí. Y este 2 de oros es que vienen con varias opciones. Una decisión a tomar. A lo mejor estáis posponiendo algo o no queréis tomar una decisión o no queréis avanzaros por precaución, por cautela. Pero se van a brindar dos opciones o bien otras variables a escoger, a elegir. Y que van a venir de la mano de personas que lleguen a nosotros. Es decir, nosotros no nos vamos a mover. Pero vamos a tener oportunidades o bien las opciones, como he comentado, que vienen por parte de otras personas. Y que son opciones, oportunidades que nos pueden ayudar a evolucionar, a avanzar en algún tema que tengamos atorado, que tengamos estancado. El caballero de oros es información que no se mueve o es cierto estancamiento, una situación que no se mueve. Es decir, cambia la energía a que se mueve la información o que cambia el ciclo y que viene hacia nosotros información o bien opciones que nos pueda ayudar a salir de este estancamiento. Vamos a ver con el oráculo de los ángeles de la Atlántida el consejo que hay. Vamos a por ello. No nos hemos querido percibitar, pero la energía cambia y veremos venir a personas con opciones que nos van a ayudar a salir de este estancamiento con respecto a algún tema. Encantamiento. Miguel, nos va a encantar lo que nos llegue, valga la redundancia. Va a ser algo bueno, positivo. Hasta mañana, valientes zen.